Son aspectos que nosotros tenemos que tener en este gran panorama, que no es el catálogo, que no es el inventario de datos curiosos, no somos colectores de datos curiosos. Nosotros planteamos problemáticas y los datos que compilamos en tanto nos sirven justamente para esto. Me voy más rápido, si no me voy a quedar sin calentar. Y, podemos pasar rápidamente, estas son las líneas de investigación que hemos desarrollado en el proyecto Etnografía y fundamentalmente nos interesan las de la cuarta etapa, perdón, la de la tercera etapa, porque a partir de conocer aspectos sobre, quizá muy tradicionales, como temáticas muy tradicionales de la antropología y de la etnografía en general, como mitología, cosmovisiones, etc., pudimos ir construyendo otras problemáticas, que es justamente hablar del patrimonio biocultural, cuyos avances presentó ahorita el del doctor Javier, como a partir de todo este sustrato de información etnográfica se ha podido construir y entender, reflexionar sobre las problemáticas que golpean a todo el país. Si vemos un mapa del país, como decía Javier, está prácticamente todo concesionado a las líneas. Exacto. ¿Cómo entender eso? No desde el sentido común, sino realmente con un sustento etnográfico fuerte, para poder decir, bueno, si aquí pasa esto, aquí no, tiene un despliegue distinto a la problemática, etc., o no. Y, evidentemente, esto nos lleva a plantear aspectos sobre los procesos socioambientales, que en un momento también abundará más el doctor Javier, y sobre otras problemáticas, sobre la diversidad cultural, discriminación y desigualdad. Entonces, seguimos ya. Específicamente nosotros hemos trabajado en estas zonas, las verán ustedes como manchones, todos los ejes de discusión del proyecto etnografía, los hemos abordado en diversas zonas indígenas, en el estado de Chiapas, y bueno, no hemos tampoco cubierto todo, pero sí consideramos que son problemáticas muy… que son posibles de consultar, de trabajar, de leer, de reflexionar en distintas zonas. Lo que sigue en nuestra exposición es justamente ver dos casos concretos sobre estas problemáticas, una relacionada con la juventud indígena, los jóvenes indígenas y los procesos socioambientales, y otra relacionada con la discriminación, las desigualdades en el caso de la alimentación, también en las poblaciones indígenas. Gracias, Marina. Miren, haciendo como un balance de la etnografía y cómo se ha hecho trabajo etnográfico en México, me parece que hay diferentes cuestiones que valdría la pena reflexionar y discutir, y me parece que es el espacio para hacerlo, incluso en términos de una autocrítica a lo que ha sido la antropología en México, que además ha sido heredera de diversas corrientes teóricas, o sea, nadie puede negar la importancia que tuvo el culturalismo guasiano, por ejemplo, en el proyecto de nación de los años 40 en el proceso post-revolucionario, sobre todo como modelo de nación a partir de la figura del mestizo y la culturación. Ahora, hoy, en esta etapa que estamos del programa, nos hemos planteado la necesidad de regresar, primero, a los orígenes de lo que significa la región. Segunda, tenemos la necesidad de regresar de forma reflexiva y autocrítica, en qué momento estamos, y recapitular la experiencia de las diferentes etapas. Desde mi punto de vista, esas etapas nos hablan también de una época, de la forma de hacer etnografía, porque, y me parece que tienen que ver también con los momentos culturales en los que se vive, es decir, la antropología no es la misma, desde mi punto de vista, ha dado saltos vertiginosos, en términos de modelos o de modas. Cuando nosotros hace 10 años estábamos estudiando cosmovisión, nahualismo y rituales, nos parecía que era la perspectiva de la antropología, porque estábamos pensando en dar cuenta de los saberes y de esta cosmovisión y comprender a las sociedades indígenas bajo esta continuidad de lo que significaba lo mesoamericano, lo prehispánico y a todos aquellos rasgos que daban como sentido a estas poblaciones en el día de hoy. Para hacer un poco de crítica, E. Carbó, cuando entramos a la cuestión de patrimonio biocultural, nos dimos cuenta que hacíamos una antropología ensimismada, que teníamos un diálogo con los antropólogos y no salíamos de vernos el ombligo en términos de ver nuestras problemáticas. Desde los años 60, ustedes saben que la forma de hacer ciencia está sumamente cuestionada. Los trabajos de Edgar Morán con la antropología de la complejidad nos han metido en otro tipo de reflexiones, en donde las ciencias parceladas son insuficientes para dar cuenta de la complejidad de lo que significa el ser humano. Y están surgiendo nuevos paradigmas que tampoco son nuevos, pero que están permeando, digamos, el quehacer de las ciencias, y en particular también de la antropología, y que tiene que ver con la cuestión de la transdisciplina. El paso de E. Carbó y los contactos que tenía, sobre todo con investigadores de la UNAM, nos dio la posibilidad de establecer diálogos en una corriente que se ha llamado la etnoecología, y diálogos muy fructíferos con los biólogos, con los geógrafos, con los sociólogos, en un enriquecimiento de nuestras perspectivas. Y para serles honestos, en esta nueva experiencia de apertura, de abrir los diálogos transdisciplinarios, nosotros caemos en la cuenta de que no podemos ser sociólogos a la manera que lo son, ni geógrafos a la manera en que disciplinariamente son geógrafos. Cuando teníamos las sesiones sobre transectos, trayectos y poligonales, y el uso de los GPS, era para nosotros no solamente una angustia, sino también la incapacidad de manejar estos sistemas en los que los geógrafos son expertos. Y lo mismo cuando teníamos los diálogos con los biólogos, sobre todo con la gente del Instituto de Biología, como Alejandro Casas, pues era una angustia, porque hay un conocimiento desde la biología, de lo que significan las plantas y los diversos ecosistemas, y a lo que nosotros no estamos preparados en términos de formación, porque cuando vamos a trabajo de campo, lo que vemos son diferentes variedades y nichos ecológicos, pero no distinguimos claramente si se trata de una selva perinifolia o cadisifolia. Pero sí vimos que en este diálogo, ellos estaban muy pingües, muy chatos, en su conocimiento de lo que era la cultura. De repente nos llamaba la atención que en algunas de aquellas sesiones que nos presentaron, no sé si los biólogos o los ecólogos, y de repente nos dieron el concepto de cultura, y al pie de la fuente decía Ed Purner Taylor. Entonces, desde ahí, en una cuestión de complicidad y de respeto, pues no dijimos nada. Ustedes saben que si nos quieren meter en un lío a los antropólogos, pregúntenos sobre el concepto de cultura, y lo primero que vamos a decir es bajo qué corriente, bajo qué perspectiva, bajo qué autor, bajo qué contexto. Entonces, desde ahí nos dimos cuenta que nuestra, primera, nuestra contribución, viene desde el conocimiento etnográfico, el conocimiento íntimo del estar ahí, malinorquiano, que nos permite ver las lecturas desde una posición en mí, desde el sujeto que investigas. El estar en campo, el estar en trabajo de campo, el etnografiar desde ahí, te da una perspectiva y una posición ante los problemas. Primera. Segunda, nuestra contribución tiene que ver a este diálogo transdisciplinario, a lo que nosotros manejamos y somos expertos, que uno de ellos es el problema de la cultura. Desde ahí, digamos que me parece que en términos, cuando nosotros establecemos estas grandes líneas, lo establecemos también en esta forma en que hemos percibido que cambian los paradigmas en términos de hacer etnografía. Desde mi punto de vista, esos han sido cambios vertiginosos y que nos llevan a plantear el neoliberalismo no como una cuestión del autor. Porque si evidentemente estudias cosmovisión, preguntas sobre cosmovisión, pero si abres el panorama de la reflexión de los problemas nacionales, te aparece el neoliberalismo como un problema fundamental. Y yo creo que desde ahí traza, digamos, no solamente la ética, la posición, sino también qué etnografiar, cómo etnografiar y también para quién etnografiar. De ahí que la etnografía también sea una política y también requiera posiciones políticas. Me parece que el nuevo ámbito, el nuevo discurso de hacer antropología nos mete evidentemente a discutir las cuestiones de la ética en términos del quehacer etnográfico. Ahora, un asunto que me parece relevante es que desde mi punto de vista, no sé, valdría la pena reflexionar desde cuándo, la antropología mexicana me parece que se ha particularizado por estudiar en términos de gremio y de tener copyright en términos de sus zonas de estudio. Tenemos especialistas de religión y podemos dar todo un bagaje de investigadores y lo mismo podemos decir de cosmovisión y de migración, de medio ambiente. Siempre nos aparecerán como estos gremios clasificados, pero además también si les damos un cruce con las zonas, también las zonas tienen copyright. Hay especialistas que son de la Huasteca y tenemos todo un bagaje. Si lo mismo pensamos en mayas, o en Chiapas, o en Guerrero, o en el norte, nos aparecen como las figuras emblemáticas de los expertos. Pero eso ha traído un problema, que nos hemos, desde mi punto de vista, nos hemos ido hacia un relativismo que no nos permite ver y posicionar a la etnografía y a la antropología bajo el perfil político que requiere un Estado-Nación. porque no nos ha permitido transitar. Porque nos hemos, desde mi punto de vista, vuelto expertos en el cómic de las zonas, pero hemos perdido la dimensión de lo que significa el método comparativo en términos de las etnográficas. Y me parece que en términos de esta trayectoria que hemos seguido, Marina, junto con una serie de investigadores del equipo Chiapas, estamos particularmente dando el salto de pensar las etnografías como aquella particularidad que se tiene en el conocimiento de ciertas poblaciones en lo local y dar el salto hacia ejes transversales que nos permitan dialogar entre diferentes zonas y diferentes grupos. Entonces, desde hace buen rato, estamos trabajando en pensar los problemas bajo los ejes transversales de comparar la experiencia de los saltos de Chiapas con Celtales y Otsiles con los Celtales, Otsiles, Choles de la Selva Lacandona o del Norte o pensar las diferentes zonas oques. O pensar, por ejemplo, cuáles son los problemas que nos engarzan en términos con las poblaciones Monchoca, Chiqueles y Mames del Soconusco en el sur de Chiapas. Pensar una etnografía que no solamente nos lleve a plantear los problemas con este diálogo transversal en términos ya de una etnología en términos de diálogos con los diferentes pueblos indígenas de Chiapas sino más bien pensar en territorios culturales. Pensar que los Choles tienen que ver más con la zona Chontal de Tabasco que con los Otsiles y Celtales de los saltos de Chiapas, por ejemplo. O que los Mames tienen que ver en esta cuestión binacional con un territorio cultural con los Mames guatemaltecos que con los Mocholes y Cachiqueles del propio Chiapas. Me parece que esta es una construcción de la que estamos perfilando pero me parece que políticamente nos permite posicionar a la antropología a la etnología bajo el parámetro de la política de no hablar en términos solamente de lo local sino pensar los grandes problemas nacionales. desde ese punto de vista lo que vamos a exponer en la siguiente parte de este curso son ventanas que nos han permitido pensar en problemas bajo estos ejes transversales aunque bueno nos hemos también vuelto expertos en nuestras zonas de estudio. pero los planteamos de esa manera son problemas nacionales que necesitan ser visualizados bajo problemas que tienen que ver con estos tintes que tocan a los diferentes pueblos y las diferentes regiones en el país. En este diálogo transversal una de las últimas investigaciones como ya antecedió la doctora Marina Alonso es que nos vamos a centrar por lo menos en dos problemas uno que tuvo que ver con procesos socioambientales pensando en problemáticas se nos acercó como una cuestión a veces uno llega a las investigaciones de manera fortuita y a veces de manera planeada y uno sabe cómo empieza la investigación y nunca sabes cómo la vas a terminar y vas a campo y me parece que hacer etnografía es tejer telar es reflexionar es atar cabos en una maraña de lo que diría que es leer la cultura como un texto en donde un significado te lleva a otro en un problema te lleva a otro pero además en donde los errores en términos de tus interpretaciones te conducen al dato etnográfico que te permite acceder de una forma más acertada a lo que es la comunidad en ese sentido cuando nosotros pensamos los procesos socioambientales pensamos que una buena forma de entrar a este problema era a partir de los jóvenes es un trabajo bastante amplio el que incluyó otros investigadores está Mauricio Sánchez Félmina Desma que vive ahí en Chiapas Delmar va a regresar con nosotros él es Celtal también eso nos ha permitido tener un diálogo con antropólogos de este nuevo cuño que les permite ver y reflexionar sobre su propia cultura y eso ha sido una experiencia interesante porque en este quehacer del trabajo colectivo pero en ese sentido voy a tratar de compartirles de manera más coloquial los resultados de nuestra investigación en términos de jóvenes y me voy a centrar en dos experiencias etnográficas de dos zonas una tiene que ver con el con el norte de Chiapas en particular Tila Tila junto con Tumbalá Sabanilla Santo de Agua son aquellos pueblos coloniales que por Fray Lorenzo de la Nada reubicó las poblaciones procedentes de la Selva Lacandona o en la Selva Lacandona durante todo el tiempo de la colonia fue una zona despoblada pero que bajo este despoblamiento en el siglo XIX ya empiezan las grandes fincas en este proceso liberal y desde ahí hay una conformación sobre todo en los años 30 y 70 con la cuestión de los ejidos en la Selva Lacandona en la Selva Lacandona ustedes sabrán toda esa historia no tenemos tiempo digamos de dar por menores pero está emparejada las cuestiones de los ejidos una historia que los colocó en un en un en un en un en un proceso paralelo con lo que fue la iglesia de la teología de la liberación sobre todo con Samuel Ruiz y que después bajo un proceso histórico pues se fue separando dio como luz lo que después fue en el 94 el ejército zapatista de liberación nacional una larga historia pero que nos coloca en dos contextos diferentes por lo menos en Tila hay un ejido de nueva esperanza que resulta oportuno rescatarlo porque nueva esperanza es desde aquellas comunidades en que un antropólogo se siente como pez en el agua porque es donde se puede ver con más fuerza o con digamos más en el sentido de conservación no solamente lo que es la lengua sino la cosmovisión lo que es la costumbre lo que es lo ritual y lo que es la comunidad en términos de como mucho tiempo se dio cuenta en la antropológica la selva lacandona es otro otra área otro contexto que tiene otras dinámicas no solamente de la cosmovisión también otras inercias comerciales y otra relación con los pobres para no sé si se escucha bien o de repente pero desde ahí por ejemplo ¿qué es lo que ha pasado en términos de los jóvenes? en términos generacionales ha habido como cambios sustanciales en los últimos años uno de ellos es que etnográficamente constantemente nos aparece lo que son por ejemplo los maíces nativos los maíces nativos que además uno cuando lee a Solita o a Bernardino de Sagún en la conquista hace 500 años te das cuenta de la larga data que tiene la cuestión de la milpa la milpa o la milpa enfriada como concepto no solamente tiene que ver con el cultivo del maíz tiene que ver con alimentos para los animales tiene que ver con alimentos cotidianos como la hierbabora tiene que ver con la calabaza y el frijol tiene que ver con los con alimentos con plantas medicinales es todo un laboratorio que representa prácticamente la subsistencia no solamente alimentaria sino de todo lo que representa la composición el poco el poco el búho es un reflejo de lo que significa el maíz para estas poblaciones sobre todo las mayas y sobre todo la cantidad de alimentos y de leyendas que te hacen reproducir lo que significa la sobrevivencia alimentaria para estas poblaciones en términos muy generales nada más para poner digamos para abrir como un paréntesis a lo que significa este diálogo transversal una metodología comparativa mientras que en las zonas de montaña está esta reproducción de los maíces nativos de las cuales se guardan las semillas y además se heredan como patrimonio que tiene que ver con las herencias tiene que ver todos estos maíces que se siembran en las partes altas es un cuidado meticuloso de lo que es la semilla e incluso como seguramente va a explicar Marina no tiene que ver con la construcción incluso de las identidades es decir no es lo mismo alimentarse en términos del maíz nativo que alimentarse de los maíces híbridos y esto sencillamente este problema de pensar los maíces híbridos y los maíces nativos ya nos mete en un problema antropológico ¿por qué? porque toda esta producción en términos de los cultivos no solamente se enchapa sino en todo prácticamente todo el país tiene que ver con los años 60 y lo que significó la revolución verde la introducción prácticamente de la ciencia y la tecnología al campo en términos de las inercias de plantear el discurso del desarrollo y un discurso digamos avalado a partir de la preocupación científica de meter la ciencia a la cuestión de la alimentación para la sobrevivencia alimentaria mundial como discurso pero eso que trajo en términos de prácticas y en términos de visualizar las distintas generaciones primera el campo fue desprotegido segunda se crearon digamos las diferencias entre crear o cultivar maíz de forma tradicional de lo que significa el machete que es mucho más tiempo que requiere mayor trabajo a esta cuestión en la que han entrado las nuevas generaciones en donde el campo ya no es suficiente pero además ahora introducida la propia actividad entonces hoy no solamente son campesinos hoy también son taxistas también son maestros son comerciantes hoy para ser comerciantes taxistas o tener otro tipo de actividades pues requiere digamos incentivar o ser mucho más práctico en la cuestión de los cultivos o cuestión que dan por ejemplo los flagicidas y los fertilizantes pero ¿qué pasa en términos de la alimentación? los flagicidas y fertilizantes si bien respetan el frijol y el maíz pero no las plantas adyacentes a los cultivos de la vida eso evidentemente ha traído verdaderos desajustes en la alimentación pero ha traído digamos nuevas dinámicas en los perfiles de lo que significa ser adulto o ser de las generaciones ancianas como ellos mencionan o ser de las generaciones jóvenes que evidentemente están metidas en la cuestión de la pluriactividad y esto tiene que ver también con las inercias de que si bien Monsanto como se ha convertido en el símbolo de lo que significa la tecnología para el campo mundial en términos de la biotecnología hay una cantidad de empresas mexicanas que están dedicadas a la fabricación de fertilizantes y plaxinas entonces esto va aparejado a lo que va a toda una industria de la tecnología y de la ciencia que tiene que ver con la cuestión de los cultivos eso es una primera digamos acercamiento ahora cuando nosotros pensamos en pensar a los jóvenes bajo esos problemas de los procesos socioambientales uno es la situación por ejemplo que se vive en las tierras altas de Nueva Esperanza y otro es el caso de Limar Limar es más pegado al salto de agua quizás por acá se refleja es el color azul arriba Limar pegado para Tabasco en las tierras bajas se encuentra una comunidad que es Limar que también es de Choles pero en los años en los años 90 finales de los 80 y 90 de la catombe de lo que significó la caída del precio internacional del café ellos sembraban el café robusto que es el café robusto se siembra en las zonas calurosas y es el que se emplea para los cafés solubles cuando se cae el precio internacional del café ellos empiezan a ver que ya no es favorable ni siquiera la cinta y la cosecha y tiran todos los cafetales e introducen el ganado eso es muy interesante pensarlo en términos de problemas antropológicos porque si bien en las tierras altas está la figura del Yunchen como dueño del cerro a quien se le piden las lluvias sobre todo el 3 de mayo en el Limar que cambiaron los cafetos por los cultivos de pasto para ganado ahora han cambiado a la entidad sagrada a la que se le pide el agua ahora ya no es el Yunchen como el dueño del cerro sino que es Jack y Jack es la entidad sagrada del agua porque ahora requieren más agua para los pastos para el ganado pero eso ha dado como consecuencia que el ganado implique menos trabajo que ellos ya no siembren el maíz generalmente ya lo tienen en pequeñas parcelas y una alta migración sobre todo los jóvenes porque ya no hay esta opción del campesinado pero aquí hay un asunto interesante porque en el Limar se ha dado la renta de tierras sobre todo de la milpa o del maíz extensivo pero resulta que este maíz extensivo que además como dicen ellos siembran lo que puedan no son ellos los campesinos sino que los indígenas de las tierras altas es decir la rentan a los indígenas de las tierras altas que en las tierras bajas siembran maíz híbrido que lo usan para la venta mientras que en sus lugares de origen siembran el maíz nativo es decir lo que tenemos es que son sociedades que si bien hay una continuidad en términos de la cosmovisión hay una continuidad de lo que significa el maíz e incluso el consumo del pozoi también están abiertos a la siembra y a experimentar con los nuevos cultivos pero tienen diferente orden no son sociedades cerradas son verdaderos laboratorios que están abiertos a la experimentación y de los que los jóvenes forman parte eran 15 minutos no sé si hacemos el alto bueno esta historia continuará porque vamos a seguir hablando sobre sobre los jóvenes y procesos sustantiales pero si quiero agregar que miren al principio de la sesión planteamos como la cuestión de las supraterritorialidades la cuestión del neoliberalismo nos metía a otra forma de etnografiar ya lo que estamos planteando ya como una experiencia etnográfica de un problema en concreto sobre todo de los jóvenes es que este problema del neoliberalismo aparece como un problema que necesita etnografiarse a partir de una experiencia de campo y es por eso es que esta discusión que ahorita estamos presentando pasamos por favor a hacer un descansito ahora si con reloj en mano regresamos en 10 minutos en 15 minutos para que todos lleguemos a las calientes